Get ready Mira como ensaya, la miro tan falla Te llevo a la playa, te compro un bikini Espero no sea de tu talla, no sea a donde vaya Mira tu pantalla, vamos en carro mientras escuchamos Desire La miro tan falla, te llevo a la playa Te compro un bikini, espero no sea de tu talla No sea a donde vaya, mira tu pantalla Vamos en carro mientras escuchamos Desire Mi amor, dame un ratito No tienes idea de cuantas canciones te he escrito Sabes que lo mío es diferente, yo no compito Tú me ves algo serio, pero trátame bonito Cuanto a esta gente fake, solo tengo el replay No me digan nada, ya me voy con mi babe Ya no es año nuevo, pero quiero más scrapes No va más lento, es que tengo delay Ya me subí, como canto Louis V Yo me siento en el A Siendo estar en mi pic, ay Baby, repeat, que ya no te entendí Porfa, toma picks, big small just for me Mira como ensaya, la miro tan falla Te llevo a la playa, te compro un bikini Espero no sea de tu talla, no sea a donde vaya Mira tu pantalla, vamos en carro mientras escuchamos Desire La miro tan falla, te llevo a la playa Te compro un bikini, espero no sea de tu talla No sea a donde vaya, mira tu pantalla Vamos en carro mientras escuchamos Desire Escuchamos Desire, escuchamos Desire Escuchamos Desire Me gusta como te ríes aunque no cuente chistes Y como sin pedírtelo yo veo que te despistes Eres linda pero no entiendo lo que me hiciste Si busco la palabra descubro que no existe Tengo el coro acelerado, no sé si lo habías notado Si le gusta colorado, siempre me deja enviseado Eres para mi un pecado, yo nunca me había arriesgado No es por tus ojos rasgados, ni por tus labios rosados Tengo el coro acelerado, no sé si lo habías notado Si le gusta colorado, siempre me deja enviseado Mira como ensaya, la miro tan falla Te llevo a la playa, te compro un bikini Espero no sea de tu talla, no sea a donde vaya Mira tu pantalla, vamos en carro mientras escuchamos Desire Solo tengo el replay, no me digan nada Yo me voy con mi babe, ya no es año nuevo Pero quiero más scripts, no vamos lento Es que tengo DLA No me digan nada No me digan nada No me digan nada No me digan nada No me digan nada